Hola cuarentones, pues nos dirigimos hacia Badajoz en esta semana que vamos a recorrer pues parte de Extremadura y hemos salido desde Marbella que son justo 500 kilómetros hasta el centro de Badajoz que es donde vamos y bueno, a ver la experiencia, yo estuve hace 20 años y la verdad que me gustó mucho. Ahora os iré contando, estamos a punto de llegar. Ahora, salga de la rotonda y después su lugar de destino está a su derecha. En 200 metros llegará a su punto de destino, el destino está a la derecha. Será aquello. Pues al centro de Badajoz llegamos al mediodía y fue perfecto porque dejamos las cosas en el hotel y nos fuimos directamente a la calle para ver todo lo que nos ofrecía esta ciudad. Y es que, aunque Badajoz es una ciudad grande con una población de 150.000 habitantes, sus monumentos se concentran cruzando este puente en el área del casco antiguo. Mi recomendación es que si no dispones de muchos días, no te alojes en Badajoz, te puedes alojar o bien en Cáceres o en Mérida, que son ciudades que tienen muchas más posibilidades, tanto a nivel estratégico como para cosas que ver, y que te escapes a Badajoz un día o una tarde más bien, ya que se encuentran apenas una hora de estas ciudades que os he dicho. Algo importante que tienes que saber a nivel culinario es que en Extremadura se hace mucho uso de la carne, así que si eres vegetariano o solo comes pescado y no carne, como es mi caso, lo vas a tener un poco más complicado, pero siempre encontrarás alguna alternativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya os he dicho en alguna ocasión que soy un amante del arte urbano, de hecho si os gusta tanto como a mí os recomiendo que veáis mis vídeos de Bali, os dejo aquí arriba la etiqueta del que os voy a hablar en concreto, ya que estuve en un parque de atracciones que a día de hoy es un gran museo de arte urbano, de grafiteros, que es una auténtica maravilla. Pues bien, aquí en Badajoz se hizo este festival, que fue el primero, y espero que se repita por muchos más años. como no soy ningún entendido voy a leer lo que pone directamente, que pone Torre Vieja. En este sector se conserva una antigua puerta de entrada a la zona palaciega de la Alcazaba musulmana. En origen a la puerta se encendía por una escalera, que en una fase posterior se transformó en una entrada a través de una torre oculta dentro de un recinto cerrado. Música 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 Pues una vez más por mi parte nada más, espero que os haya gustado el vídeo y le deis a un like y si queréis estar atento a nuevas entregas podéis suscribiros a mi canal Gracias por ver el vídeo